Ante todo, muchas gracias al Centro Médico Docente de la Trinidad por esta oportunidad de interactuar con ustedes y presentar esta actualización de Hígado Grasso. Entonces, ¿podemos empezar? Esto es una gran oportunidad, poder hablar de Hígado Grasso con ustedes. La enfermedad hepática grasa, como ustedes saben, afecta a uno de cada cuatro habitantes y en nuestra región es un problema con una elevada prevalencia. Y ahora, yo soy Lucid Ager, médico hepatólogo del Centro Médico Docente de la Trinidad y de la Policlínica Metropolitana. ¿Ya? Ok, muchísimas gracias, doctor Parodi, gracias por la presentación. Ok, entonces, como ustedes saben, el término de Hígado Grasso fue recientemente cambiado a Hígado Grasso asociado a disfunción metabólica. Esto, digamos, por consenso de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, en donde pues tuve el placer de participar como invitada y fue publicado en Lancet. Y ellos sugieren aquí textualmente que la traducción en español del término sería Hígado Grasso asociado a disfunción metabólica. Sin embargo, para mi gusto, es un nombre largo y nos dirigiré y hablaremos de Hígado Grasso nuevamente. Entonces, ¿cuál es la prevalencia del Hígado Grasso metabólico con o sin fibrosis avanzada? Vamos a responder qué tan rápido avanza la estiato de hepatitis no alcohólica, quién está a riesgo de presentar fibrosis avanzada, a quién vamos a evaluar y cómo vamos a evaluar estos pacientes. La primera pregunta, ¿cuán prevalente es la enfermedad hepática grasa? La prevalencia mundial, como les dije, es de 25% y la historia natural, como ustedes saben, la grasa puede comportarse como hígado graso sin inflamación, sin malonamiento de hepatocitos. La grasa convive en la célula hepática sin producir mayor inflamación y en algún momento en la vida, el paciente empieza a presentar inflamación y esta es la estiato de hepatitis. Afortunadamente, esto ocurre entre 3 a 5% de los pacientes. Histológicamente, hay un hígado graso con una inflamación significativa de balonamiento de hepatocitos. Si esta inflamación persiste en el tiempo, si no se corrigen los factores del síndrome metabólico, existe progresión de la fibrosis a la cirrosis. Y como ustedes saben, la cirrosis es una condición premaligna y el paciente con cirrosis tiene que ir a un programa de pesquisa porque está a riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Hoy por hoy, el interés es identificar el paciente con fibrosis severa porque es el paciente a riesgo de deterioro, descompensación, muerte y cirrosis. Y esperamos ya para los próximos años que finalmente estén disponibles para nuestros pacientes alguna de estas drogas antifilinogénicas y es importante identificar estos pacientes tempranamente. Nosotros, como les mencioné, tenemos una prevalencia en el continente de 30%, la cual se acerca mucho a la que existe en los países del Medio Oriente y esto constituye un problema de salud pública. Y ni se diga en pacientes diabéticos, más de la mitad de los pacientes diabéticos presentan hígado graso. Ahora, a pesar de la prevalencia del hígado graso, el hígado graso es muy rara vez examinado o referido al médico especialista. En Australia, revisaron 100 pacientes, pero esto ocurre en Australia, ocurre en Nueva York, en Londres, en la colonia Tobar y en los Teques. Estos pacientes, se les diagnosticó NAFEL, enfermedad hepática grasa por casualidad. El diagnóstico por casualidad, un incidental, ocurrió en el 20% de los casos de cirujanos, internistas 13 y médicos de familia 35 y gastro encontraron por casualidad 32 pacientes con hígado graso. Ahora, de las especialidades que más están pendientes del hígado graso, estamos los gastroenterólogos y ellos representan un 79% de la búsqueda de pacientes con hígado graso y estos porcentajes son bajos en otras especialidades y nuestro objetivo es educar para aumentar la detección de hígado graso y especialmente buscar como una aguja en un pajar a aquellos pacientes que están a riesgo de fibrosis, cirrosis y descompensación. La consecuencia de esto, como les mencioné, es que el paciente con fibrosis avanzada no entra en un programa de pesquisa de cáncer de hígado cada seis meses y estos son los pacientes que llegan muy tardíamente, como pueden ver en la gráfica, donde un 52% de los pacientes sin pesquisa llegan ya en estadios avanzados del cáncer de hígado y hoy hay tratamientos promisorios del cáncer de hígado. En estadios incipientes, cuando el tumor es pequeño, la enfermedad es potencialmente curable y tenemos tratamientos locoregionales y tratamientos sistémicos, pero lamentablemente el 75% de los pacientes ya llegan en fases avanzadas donde son candidatos a tratamientos paliativos. ¿Qué tan rápido progresa la estiatohepatitis? Este estudio presentado por el doctor Sanyal en Hepatology fue hecho para probar uno de los nuevos medicamentos antifibrinogénicos que nos dio buenos resultados y el estudio, digamos, se suspendió, pero ellos estudiaron aparte esta cohorte de pacientes en donde tenían 200 pacientes con NASH en estadio F3, ¿ok? Un estadio de fibrosis avanzada presirrótico. Y después de una media de 29 meses, 22% de estos pacientes ya estaban cirróticos. O sea, que el NASH, la estiatohepatitis no alcohólica, es una enfermedad dinámica y amerita seguimiento y pesquisa. De estos F4, ellos tenían en su grupo de pacientes 258 pacientes con NASH y F4 y los estudiaron durante 30,9 meses. 19% de ellos presentaron un evento clínico, es decir, muerte, asitis, encefalopatía hepática, sangrado por varices, aparición de varices nuevas o deterioro de su función hepática expresado por progresión en el CHI o en el MELT. Y estos son los pacientes que deben ser referidos al hepatólogo. ¿Quién está a riesgo de progresión a fibrosis avanzada? Es muy claro para nosotros que los pacientes que están a más riesgo de fibrosis avanzada son los pacientes con diabetes. Como les dije, la mitad de ellos, después de los 50 años, ya pueden tener algún grado de fibrosis. Pacientes con síndrome metabólico. Cualquier paciente obeso más un factor de riesgo metabólico y los pacientes obesos. Mientras mayor es el índice de masa corporal, mayor es la posibilidad de tener hígado graso y esteato de hepatitis alcohólica. Otro factor que es muy importante es la herencia. En consulta vemos pacientes que les mencionan que algún familiar de primer grado falleció con fibrosis y eso es un factor de riesgo también para desarrollar fibrosis. Entonces, resumiendo, ¿quiénes están a riesgo? Pacientes diabéticos mayores de 50 y con historia familiar de fibrosis. Otros factores de riesgo, como ustedes saben, es el estilo de vida sedentario, la dieta occidental, el sobrepeso, la obesidad, el síndrome metabólico con tres o más características. Los pacientes hispanos tienen mayor riesgo de cirrosis. Dislipidemia en ovario poliquístico, también hay enfermedad hepática grasa y los pacientes con endocrinopatía, especialmente pan y popituitarismo, se ha visto una asociación con cirrosis y esteato de hepatitis y en apnea obstructiva del sueño. Ahora, ¿cuál es el paciente? Digamos, uno de cada cuatro tiene hígado graso. Vamos a referir todos los pacientes, imposible. No existe consulta que pueda evaluar ese volumen de pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones que da la Asociación Americana para el Estudio del Hígado? La Asociación Europea para el Estudio del Hígado, que elaboró unas guías conjuntas con la Asociación Europea para Diabetes y para Obesidad y la Asociación Americana para el Estudio de la Diabetes. La Asociación Americana dice que en la medida que aumenta el número de enfermedades metabólicas, aumenta el riesgo de enfermedad hepática progresiva y ellos recomiendan sospechar NAP, hígado graso y esteato de hepatitis en pacientes con diabetes tipo 2. La Asociación Europea con la de Diabetes y la de Obesidad Europea recomiendan hacer screening de NASH y fibrosis avanzada en personas de alto riesgo que definen pacientes mayores de 50 años, diabéticos y con síndrome metabólico. Y la Asociación Americana de Diabetes también recomienda hacer pesquisa de NASH y fibrosis. Y el screening se recomienda nuevamente en pacientes con diabetes, transaminazas elevadas o hígado graso. Todos coinciden que el paciente diabético es un paciente de alto riesgo y amerita evaluación. Entonces, en nuestra rutina de valoración del paciente diabético, en el checklist debemos evaluar si el paciente tiene hígado graso y si tiene factores de riesgo para progresión a fibrosis y cirrosis. Resumiendo esta primera parte de la conferencia, el hígado graso tiene una alta prevalencia, especialmente en la población hispana, con tasas variables de progresión a NASH y cirrosis. Es fundamental identificar a las personas con esteatoepatitis y con fibrosis avanzada, porque ésta puede progresar rápidamente a cirrosis, cáncer de hígado, trasplante y muerte. Los pacientes con diabetes tipo 2 ameritan valoración. Otros factores de riesgo incluyen obesidad, síndrome metabólico y familiares de primer grado con cirrosis. Hay marcadores pronósticos no invasivos que facilitan la estratificación del resto y esta va a ser la segunda parte de nuestra conferencia. Estratificación del riesgo con marcadores no invasivos. Necesitamos identificar cuál es el paciente que me gustaría ver en mi consulta. Me gustaría ver el paciente que tiene alto riesgo de desarrollar fibrosis. ¿Cómo identificamos esos pacientes? Lamentablemente la enfermedad hepática grasa no da síntomas. No da síntomas ni en estadios iniciales y cuando ya el hígado habla es ya enfermedad hepática avanzada terminal, que es cuando ya el paciente presenta ictericia, citis, encefalopatía. Incluso el paciente puede tener un cáncer avanzado y no presentar síntomas, sino en etapas ya muy tardías de la enfermedad. Las enfermedades hepáticas constituyen lo que se llama una epidemia siguiente. El paciente puede tener un dolor sordo en hipocondrio derecho. Los hallazgos de hígado graso aún siguen siendo hallazgos incidentales. Encontrados, como les dije, por pruebas hepáticas normales, un hígado graso en el ultrasonido y hepatomegalia. Muchas veces al hígado graso se le subestima y yo, mis pacientes me dicen que ellos decidieron venir al médico porque están preocupados por el hígado graso y yo les pregunto qué recomendación le dio su médico. Y en algunos casos ellos pues mencionan que no hubo conversación relacionada con el hígado graso. Otro escenario común de donde podemos tener eventualmente alguna referencia o algún alerta es durante el monitoreo para dar estatinas. A los médicos les gusta dar estatinas contra las amenazas normales. El chequeo médico anual en clínicas, en este caso orientación diagnóstica, clínicas de diabetes o hipertensión, seguros médicos y exámenes de medicina ocupacional. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando sospechamos de hígado graso? Primero, identificar el riesgo. ¿Dónde están los pacientes? ¿Qué pacientes vamos a evaluar? Vamos a evaluar el paciente con diabetes, con factores de riesgo para síndrome metabólico y aquellos que tengan un familiar de primer grado con hígado graso. Es importante excluir otras enfermedades hepáticas. Puede coexistir hígado graso con alcohol o puede coexistir hígado graso con hemocromatosis, hepatitis C u otra enfermedad. Pero es importante excluir otras enfermedades. El hecho de tener grasa en el hígado no significa que la única enfermedad que tiene el paciente es hígado graso. Eso no exime al paciente de hacer un perfil hepático y de excluir al menos hepatitis B y C. Y si las transaminazas están anormales, autoinmunidad, solicitar una serología para enfermedad celíaca y ferritina y porcentaje de saturación de transfermín y ultrasonido hepático. Cuando ustedes vayan a pedir un ultrasonido hepático para evaluar si el paciente tiene cirrosis o no, cómo pedir el ultrasonido, ustedes necesitan saber tres cosas. Ustedes le dicen al radiólogo, mira, yo quiero un eco y ponen, uno, evaluar ecotextura. La respuesta debe ser ecotextura homogénea o ecotextura heterogénea. Eso sugiere que hay cirrosis. Descartar lesión focal hepática. El informe debe responder y decir sin evidencia de lesión focal hepática para estar seguros que fue investigado el paciente. Y tercero, evaluar evidencias de hipertensión portada. El radiólogo debe describir el tamaño de la vena porta, de la esplénica y del vaso. Y obviamente la superficie hepática. Porque ustedes hacen una pregunta y deben educar al radiólogo a darles las respuestas a estas tres preguntas que nos pueden dar mucha información a la hora de estadiar el paciente. Las transaminazas, en este caso, no nos dan información. Las transaminazas pueden estar normales hasta en pacientes cirróticos, en pacientes con NASH en cualquier estadío, pueden estar elevadas en pacientes con otras etiologías de enfermedad hepática. Unas transaminazas normales no excluye hígado graso, tampoco excluye enfermedad hepática progresiva. Así que transaminazas solas no son para hacer diagnóstico de hígado graso. Y si usted tiene transaminazas elevadas, eso no es suficiente para pensar que es hígado graso. Es importante, como les dije, excluir las otras enfermedades. El eco, como les dije, identifica hígado graso cuando el hígado tiene más de un 30% de grasa, pero no identifica entre este estadio. O sea, podemos tener por eco desde un hígado normal hasta un hígado con fibrosis avanzada y ecográficamente se vería igual. No, digamos, superficializa, sin evidencia de hipertensión portal. Ya cuando el hígado ecográficamente luces cirróticos es un poco tarde. Y ya cuando es visible por ecografía. Pero el hígado realmente no puede distinguir claramente los estadios iniciales de la enfermedad. Esta parte es importante. Estratificación del riesgo en hígado graso, herramientas para identificar el paciente con fibrosis hepática y riesgo de progresión a fibrosis. Como les dije, hay que identificar el paciente. Digamos, toda esta gente tiene hígado graso, pero uno de ellos puede morir por la enfermedad. Este de aquí. ¿Y cómo identifico? Hoy la medicina está muy cara. Yo no le puedo ofrecer a todo el mundo. Venga, vamos a hacerle pruebas hepáticas. Vamos a hacerle todos los perfiles y todo lo que dicen los libros. ¿Cómo se come esto? Ya les voy a explicar. La biopsia hepática. Hoy se sabe que es un gol, era un gol de estándar. Ahora es un gol de estándar imperfecto. Tiene limitaciones. No podemos estar metiéndole una aguja a todos los pacientes. Es un método invasivo, doloroso, caro, asociado a morbilidad, mortalidad y hay variabilidad en la toma de la muestra. Si pasamos la aguja de biopsia por aquí, este paciente puede ser un F2, F3 y si en este la cirrosis no se distribuye en forma homogénea, si pasamos la aguja por aquí, podemos agarrar nódulos y el patólogo puede concluir que es un hígado cirrótico. Existe variabilidad de intra, interobservador, debe haber experticia para tomar las biopsias y no es un método práctico para screening de la población. ¿Qué nos queda hoy en día? Esta conferencia puede ser muy larga, pero yo elegí darles la versión corta. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo funciona esto en un sistema? En un país donde yo tuve la oportunidad de trabajar en el Sistema Nacional de Salud en el Reino Unido y traté de tomar los aspectos positivos y prácticos para orientarlos de cómo deberían ser las cosas en el manejo, en forma práctica del manejo de la fibrosis hepática. Tenemos pruebas de sangre y tenemos métodos de imagen. En las pruebas de sangre, las simples son las transaminazas, las plaquetas, las bilirubinas, el INR y la albúmina y estos son los elementos de estos test que son gratis y se encuentran las calculadoras online gratis, son pruebas muy sencillas y después tenemos estos test que tienen patentes como son el fibrotester, el fibrometer y el ELF. Esto fue inventado por un doctor del Royal Free llamado Rosenberg y esto nada más, a pesar que es un invento inglés, solo se usa en ese hospital. Lo que se usa en forma práctica y eso lo pueden ver en las recomendaciones de la Sociedad Británica de Gastroenterología que fueron publicadas en GAT, evaluación del paciente con transaminazas anormales, lo que se usa es FIP-4. Esta es la prueba en donde el médico de familia, endocrinólogo o internista le hace esta prueba, ya la van a ver. El FIP-4 coloca en esta calculadora médica que se llama MD-Calc, colocan la edad del paciente, la ST, la LT y le da un número. Todo paciente que tenga más de 1,3 debe ser referido a la consulta de patología para estadiar la enfermedad hepática grasa. Está también el NAF de SCORE y el SCORE AST plaquetas. Realmente el más práctico, ustedes pueden usar el que quieran, es este FIP-4, muy sencillo, edad, AST, ALT, plaquetas. Ahora, ¿cómo se usa esto? Estas pruebas no invasivas sirven para excluir fibrosis avanzada, pero hay una parte que queda indeterminada. Si el FIP-4 es menos de 1,3, este paciente no tiene cirrosis. Si es más de 2,67, este paciente tiene fibrosis avanzada, pero aquí queda esta zona intermedia entre 1,3 y 2,67. Entonces, en forma práctica, nosotros podemos usar otro marcador como el ELF, que les dije, que es una prueba que requiere patente, no está libre. Tiene patente del autor y hay que pagar por la prueba y, digamos, yo no veo que su uso se pueda generalizar. Desde el punto de vista práctico, en el hospital, a nosotros nos referían a la consulta de hígado a todos los pacientes con FIP-4 mayor de 1,3. Punto. Y nuestro trabajo era evaluar y estadiar la enfermedad hepática. Y aquí incluíamos los indeterminados y los pacientes con fibrosis avanzada. Esta prueba tiene una buena sensibilidad, especificidad y valor predictivo. Cuando vamos a las imágenes, el estudio de elección recomendado por todas las sociedades científicas es la elastografía transitoria de vibración controlada. Se resume como Fibroscan, es tecnología francesa de la empresa Ecosense. Esto mide una, el aparato es un transductor que se coloca en el mismo sitio donde se suele hacer la biopsia y lo que mide es una onda que vibra. Usted aprieta el botón y esa onda produce una vibración que viaja rápidamente en el hígado. Si el hígado es un hígado fibrótico y se obtiene un número en kilopascales y el aparato permite medir adicionalmente la grasa en el hígado. La grasa no es una fórmula de peso y talla. El Fibroscan es el único equipo que mide la grasa en el hígado en base a los parámetros de vibración y atenuación ultrasonica. Es una tecnología única asociada también al Fibroscan. Entonces podemos medir fibrosis y podemos medir el contenido de grasa y nuestras mediciones también pueden ser, son 10 mediciones y esto les da un número lo que las hace mediciones que pueden ser reproducibles. Entonces, si yo hago el método estandarizado, si yo hago un Fibroscan en Venezuela y el paciente viaja o se traslada a vivir en otro país, nadie va a dudar de mis números. Nadie va a decir que porque el Fibroscan se hizo en Venezuela, eso no. El Fibroscan que se hace aquí es un Fibroscan que es creíble, que no lo tenemos todavía. Seguiremos a la búsqueda, pero lo que les quiero decir, los pacientes venían con Fibroscan de diferentes hospitales. Eso garantiza que el cuidado del paciente tenga alguna continuidad. O sea, yo tomo decisiones en base al valor previo porque es un valor reproducible, creíble, confiable. Y eso es muy importante. Entonces, como les dije, esto tiene, esto mide dos parámetros. La superficie evaluada por el Fibroscan son 3 centímetros cúbicos y ellos dicen aquí claramente que debido a las diferencias técnicas, los valores absolutos de estas mediciones, no es posible comparar, por ejemplo, un ARFI, una elastografía por ultrasonido con un Fibroscan. Sí, lo que aceptan las guías es el Fibroscan y es en base a eso que se hacen las recomendaciones. Si usted empieza con Fibroscan, termina con Fibroscan. Es muy difícil empezar con un método y hacer comparaciones con otro. El Fibroscan es el estudio más veraz y preciso en excluir fibrosis avanzada. En valores menos de 6 kilopascal es muy poco probable que ese paciente tenga fibrosis. Los valores más altos, más de 8 o 10, aumentan la probabilidad de fibrosis severa, predicen el riesgo de descompensaciones y complicaciones. En algunos casos, si hay hepatitis, congestión hepática, puede haber una sobreestimación de la fibrosis. Y se correlaciona muy bien con la presión puntual. Entonces, mientras más cicatrices hay en el hígado, mientras más nódulos y más aumenta la dureza del hígado y aumenta los valores del Fibroscan. Las guías de diabetología y hepatología recomiendan el uso de Fibroscan para detectar fibrosis avanzada en el paciente diabético. La Asociación Americana para la Diabetes recomienda la elastografía para evaluar la fibrosis y la referencia al especialista. Nuevamente, la Asociación Europea con la Diabetes y Obesidad nuevamente vuelven a recomendar el uso de biomarcadores o scores para fibrosis. Y la elastografía son procedimientos aceptables para identificar pacientes con riesgo de fibrosis avanzada. Y obviamente, la combinación de biomarcadores en sangre y elastografía es óptima. Igualmente, la Asociación Americana para el Hígado recomienda la elastografía. Y nuevamente, el Fibroscan está recomendado en todas las guías clínicas de las diferentes sociedades del mundo. Y yo pienso que y espero que pronto tengamos este aparato aquí. Después tenemos la elastografía realizada por ultrasonido y también es un procedimiento aceptable. Este sí está disponible en el país y es básicamente realizado por el radiólogo y obtiene mediciones en casos de obesidad severa e incluso asitis. Existe un método que realmente es el más preciso, que es resonancia magnética por elastografía. Pero debido al costo, no es un procedimiento disponible para screening masivo. Entonces, las recomendaciones es que el estudio más veraz para excluir la presencia de fibrosis avanzada, en este momento es la elastografía. El más preciso, obviamente, es la elastografía por resonancia. Y la elastografía por ultrasonido requiere una referencia a radiología, pero se puede aceptar también para evaluar fibrosis. Pero todo esto, ¿cómo se digiere en la práctica clínica? Yo puedo hacer un examen no invasivo, por ejemplo, el FIP-4, y me puede dar este resultado indeterminado, como les dije antes. Pero si yo sumo dos exámenes, puedo sumar el FIP-4 con el ELF, este examen en sangre que les dije, o puedo sumar el FIP-4 con el FIP-ROSCAN para evaluar esta zona de pacientes indeterminados. El uso secuenciales de una prueba en sangre y una prueba como el FIP-ROSCAN mejora la sensibilidad y especificidad y me permite clasificar con precisión al paciente. Y esto fue demostrado en este estudio. Entonces, ¿cuál sería la secuencia de exámenes que se propone? Si tenemos un paciente con hígado graso, cualquier paciente con hígado graso, usted calcula el FIP-4. Si el FIP-4 está menos de 1,3, usted lo sigue viendo, le da recomendaciones, que siga haciendo dieta, ejercicio. Está bien, ya usted sabe que tiene hígado graso, no tiene que referir todos los hígados graso al hepatólogo. Ahora, si el FIP-4 está por encima de 1,3, usted debería confirmar y estadiar a este paciente con alguna otra modalidad de imágenes. Y si el paciente es un paciente de alto riesgo, hay que confirmar esto con imágenes. Este es más o menos el esquema que seguimos. Bueno, como les mencioné, nosotros no hacemos esta prueba, sino a todo paciente que nos refieren. La única forma de aceptar pacientes en la consulta del hígado es con FIP-4 mayor de 1,3. Y aquí va la clínica de patología. Si resulta que es un paciente menos de F2, el paciente regresa nuevamente a su médico y lo volvemos a ver en 2, 3 o 4 años, dependiendo del resultado. En la consulta de hígado se quedan los pacientes cirróticos. Como les dije, es un porcentaje bajo de pacientes. Es una consulta con pacientes enfermos y con riesgo de progresión, deterioro y muerte. Esos son los pacientes en donde esperamos que el futuro sea promisorio para ellos con estas nuevas drogas. También ayer tuve oportunidad de escuchar un trabajo presentado en la Asociación Española para Hepatología, para el estudio del hígado y mencionaron que definitivamente nada supera al control metabólico, nuevamente dieta y ejercicio, en relación a la mejoría de la fibrosis y la inflamación del hígado cuando se compara con todas estas nuevas drogas. Entonces, por ahora nos quedamos con mejorar el estilo de vida de nuestros pacientes y seleccionar aquellos pacientes que están a riesgo de progresión de fibrosis. Esto es una oportunidad para crear equipos multidisciplinarios para el manejo de estos pacientes. Estos pacientes complejos, hoy uno no le puede decir a un paciente con hígado, brazo, obeso, deja de comer. Es como decirlo en asmático, deja de respirar. Estos pacientes necesitan ayuda. En mi caso, si un paciente es F3, yo necesito un equipo que entienda que este paciente puede progresar a fibrosis y no es un paciente que va a estar tres años en observación y dieta. Es un paciente en donde hay que ofrecerle una serie de alternativas terapéuticas que eviten la rápida progresión a cirrosis y descompensación. La cirrosis no es reversible. Eso es un punto importante. Puede mejorar, puede estabilizarse, pero no es reversible hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Y este es el mes de junio, el mes de la salud hepática. Gracias. Gracias.